Mi nombre es Ayerén Muchutti, soy ingeniera ambiental y soy becalia doctoral del CONICET de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Ayer, bienvenida, muchas gracias por participar del programa. Bueno, nos estamos metiendo mucho en el tema de la producción en los humedales, justamente un tema íntimamente relacionado con esta terrible problemática que tenemos ahora, que es el tema de los fuegos en los humedales, el avance de la producción, no tanto agrícola, pero sí mucho pecuaria, en este tipo de ambientes. Hace unos días teníamos justamente otra participante del programa, otra invitada, que nos hablaba del tema de las vacas verdes. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer una comparación, ¿cuáles son más verdes? ¿Las de ellas o las tuyas? Estamos tratando de meternos en el tema de la producción agroganadera sustentable. Y básicamente es en los humedales, pero también corriéndonos un poco de ahí. ¿En qué trabajo es en el que estás involucrada en esto? Sí, exactamente. Bueno, gracias Alejandro. Buenas tardes también a todos los televidentes. Tal como comentaste, nuestro tema de investigación, mi tema particular de la beca de CONICET, tiene que ver con evaluar la sustentabilidad de las actividades ganaderas, los sistemas productivos ganaderos, específicamente en la cuenca de Los Saladillos, que es una zona principalmente dominada por humedales, pero también tenemos montes del Espinal, como también mencionaba en la nota anterior. Que por cierto también se quema, y se quema mucho, lo que pasa que no tiene por ahí el impacto del valle de inundación. Exactamente, no está en la zona de islas, está como en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, delimitada entre la ruta 11 y la ruta 1, y entre Román y lo que es Leyes. Esa es la zona de estudio, una zona que tiene una aptitud ganadera importante, y en la cual se desarrollan diversos sistemas de producción. Cacique, paraje 114... Exactamente, zona de San Javier, Elvesia, Alejandra, lo que es La Brava. La cuenca de Los Saladillos es una zona en donde hace más de 10.000 años estaba el río Paraná. Entonces es una zona, lo que se llama de Paleocauses, una zona que fue antes el río Paraná. Luego hace 10.000 años el río se traslada y queda toda esta zona con humedales, es decir, con bañados, con yacarés, también una zona importante para la conservación de diversas especies, así como hablábamos también, como hablaban anteriormente, de una gran diversidad, de hecho parte de la cuenca es declarada AICA, una área de importancia para la conservación de las aves por Bear Life International. Entonces estamos hablando de una zona en donde se produce y además en donde tenemos que conservar una diversidad de especies, de flora y fauna, muy importante. ¿Cómo se avanza a un diagnóstico de sustentabilidad de la actividad producida? Bien, nosotros inicialmente estamos caracterizando a los sistemas ganaderos de la ecoregión, particularmente de esta cuenca, y lo estamos categorizando en función de su estado de avance en la transición agroecológica. Es una caracterización un tanto distinta a la que se ha realizado en la zona, pero FAO está de alguna manera incentivando categorizar a los sistemas de esta manera para poder evaluar, bueno, cuán agroecológicos son algunos sistemas y en particular los ganaderos. Hemos encontrado que tenemos producciones con enfoque agroecológico que están realizando algunas prácticas agroecológicas en la zona, lo que permitiría pensar que se están conservando estos sistemas. ¿Cómo evaluamos entonces eso? A través de indicadores. Y estamos estudiando indicadores. La producción, disculpa que te corte justo acá, pero la producción está orientada a la cría, o sea, hay reproductoras o hay partes de invernada. Yo me acuerdo que históricamente había unos pedacitos que eran campos buenos y que eso se usaban para la invernada nomás. La invernada, expliquémosle a la gente que es cuando viene un ovillito y se le hace el engorde final o intermedio. Exactamente. Digamos que las mamás no tienen cría, digamos. Exactamente. Nosotros estamos estudiando sistemas de cría y recría. Es decir, de la vaca que para un ternero y que ese ternero a veces pasa el invierno. Quiere decir que la cría sería solamente la parte desde que la vaca pare y amamanta a su ternero y luego la recría es, bueno, pasa el invierno. Empieza ese ternero, se desteta, lo que se llama deja de mamar y empieza a comer pasto. Los sistemas que estamos estudiando y los mayoritarios en la cuenca de los aladillos son de sistemas de cría y de recría de ganado. Y son sistemas, algo importante, extensivos. Eso quiere decir que los animales se alimentan principalmente de las pasturas, del pasto natural que crece en esos sistemas. Entonces, para ello... No se suplementa. Se suplementa así con grano, pero no como podríamos tener, por ejemplo, en otras zonas de Argentina, como la cuenca del Salado, en donde se produce, se siembran pasturas para alimentar el ganado. De esta manera, digamos, estamos estudiando sistemas en donde la ganadería utiliza los ambientes naturales que tenemos en la cuenca y eso permite, de alguna manera, que no estemos avanzando sobre estos sistemas, modificándolos, deforestando para producir ganado, sino que se complementa la ganadería, de alguna manera, reemplazando a los herbívoros nativos que teníamos, que ya no los tenemos, en nuestra zona, como podían ser los venados. Y entonces, hay sistemas productivos que están, de alguna manera, empezando a producir de esa manera. Y, bueno, cuando estemos evaluando los indicadores, vamos a estar relevando a ver si, por ejemplo, tenemos un campo con una alta diversidad de especies de gramíneas o de especies vegetales en general, en relación a uno que puede llegar a estar degradado, porque el manejo del pastoreo es diferente. Ahí, por lo que conozco de la zona, hay productores de 10.000 hectáreas, hay productores de 2.000 hectáreas y hay pequeños productores de 200, 300 hectáreas. ¿Cómo manejan esta cuestión? Porque es totalmente diferente el abordaje que ellos hacen a la producción y cuál es la permeabilidad que tienen ante esta cuestión. Sí, sí, tal como decís, hay productores grandes, pero hay muchos productores chiquitos. De hecho, el 80% de los productores de la zona tiene menos de 200 animales. Entonces, estamos hablando de pequeños productores en general, en donde el manejo se hace más difícil, no tanto con la cantidad de animales, sino con el tipo de sistema. Mientras más monte tenga en el sistema, es más difícil apotrerar, juntar los animales, manejar la hacienda. Pero en general, digamos, se está viendo, y de hecho es lo que estuvimos analizando con los primeros datos preliminares, que hay muchos productores que hay una avidez por mejorar las prácticas, por dejar el pastoreo continuo, que sí degradaba, que empezaba a compactar el suelo también, disminuyendo la infiltración del agua, por ejemplo, y empezar a pensar en manejos diferentes, que conserven la diversidad natural, la riqueza florística que tienen los pastizales de la zona, para entonces engordar los animales de forma sustentable, si se quiere. Para los que hacen el abordaje agroecológico, ¿hay alguna diferencia en el paisaje que se puede percibir? Todavía estamos estudiando eso, podríamos adelantar que estamos encontrando mayor diversidad de gramíneas en los campos que tienen un enfoque agroecológico, que hacen rotaciones, que entonces también viene de la mano con algunos productores que están haciendo también lo que se llama ganadería regenerativa, estamos encontrando mayor diversidad en esos campos que en los campos con pastoreo continuo, que de alguna manera responde también a lo que en otros lugares está sucediendo, a las comparaciones que se realizan cuando estamos en pastoreos continuos o cuando estamos en pastoreos en rotación. Ayer, muchísimas gracias. Vamos a volver con este tema, pero antes de volver con este tema te voy a convocar para hablar de custodio del territorio. Me encantaba hablar también de custodio del territorio, que es un programa que también llevamos a cabo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.